¡Ah! Y como estamos en la monía, y dice el coro, sabe, dice el coro, ay, no me llevas nada, y mira que no me llevas, no, no, que va, ay, no me llevas nada, aunque tenga el pasaporte, ella no se me va, ay, no me llevas nada, seguramente que con su cara bonita, yo la quiero un poquito más, ay, no me llevas nada, con su cariño de pasaporte, oye, sobreviviendo, ay, no me llevas nada, y estoy luchando, mira, donde quiero estar, con nadie, no me llevas nada, con su hijo, no quiero estar discutiendo, mamá, porque yo tengo, ay, no me llevas nada, yo te atendendo mi carita de pasaporte, ay, no me llevas nada, que tengo muy guisado, que ahora sí voy para allá, ay, no me llevas nada, a ver cómo dice el coro, tú, güey, ay, no me llevas nada. Bueno, voy a, voy a recordar a mi gente de siempre, cosas del tiempo, eh.